hola mis adictos y amantes a las reacciones del canal de jorjito como están las amigas andy lópez bienvenidos a movies and actors sf bueno hoy vamos a hacer una reacción muy especial especial de un millón de jorge hoy vamos a reaccionar a este súper vídeo de jorge de cuando él llegó a su primer millón como la canción de vacilas para ganar mi primer millón esa cara de serio me intimida un poco pero me parece un geniazo por ahí he visto que él es actor o sea este señor es un duro para las artes escénicas y pues es un youtuber ahorita que está súper dedicado a esta red social pero queremos ver este vídeo porque muchos de ustedes me dijeron sandy queremos que reacciones al primer misión de suscriptores de jorjito bueno aquí se ve en la imagen cuatro millones pero no en realidad es el primer millón nos vamos a reaccionar a ese vídeo es especial que hizo jorjito y no le vamos a dar más preámbulo a esto porque es que jorge me mira así me da un poquito de miedo me intimida mucho entonces nada y chicos vamos a reaccionar a este súper vídeo recomendado por todos ustedes así que sin más créditos vamos a darle play a este ramosísimo vídeo ruedala jorjito muchos años atrás frente al monitor de su computadora el joven jorge finalero había de recordar su infancia cuando era un niñazo rubio menemista que estaba ay tan lindo ese niño con el mate tan al pedo que lo único que hacía era ver televisión todo el tiempo su cabeza se le llenó de mierdas tales como brigada cola mi familia es un dibujo maría del barrio dragon ball los bañeres y cuanta caca pasada por esa pantalla porque estaba todo el tiempo todo el día mirando tele y como yo pagaba el cable me adjudico el éxito de te lo resumo te lo resumo existe gracias a mí en su adolescencia en vez de ponerse a hacer cosas más interesantes como estudiar para ser escribano o construir una casa o criar un gato siguió viendo cosas tales como star wars cuidado de suelto el rey león y cuanta caca pudiera ver en el cine de chico lo llevaba mucho al cine veía muchas películas me adjudico el éxito de te lo resumo te lo resumo existe gracias a mí tan bonito claro los papás regulada que parecía no servir para nada finalmente explotó y cual big bang nació su canal de youtube por eso te lo resumo así nomás te lo resumo así nomás a todos empezamos en 2014 te lo resumo así nomás te lo resumo así nomás don jorge pinarello llevaba una vida muy normal junto a su pareja e ignoraba la existencia de los youtubers el único canal que conocían era tirar o temblar y eran fanáticos hola espectadores y espectadoras de te lo resumo hola a todos otra semana en la casa de maldini pinarello jorge se hizo un café natalia se lavo los dientes leía durmía todo el día brasil perdió 7 a 1 contra alemania natalia muy contenta se fue a dar clases jorge no tan contento esperó el micro para ir a su trabajo pensando en que es una pena no poder vivir de algo que le guste natalia le dijo que entonces haga algo que le guste jorge levantó su hombro demostrando desinterés vieron una película de franchela y adivrieva no muy divertida jorge y natalia se fueron a dormir otra semana en la casa de maldini pinarello y todo esto pasó solamente en un día pero pasaba todos los días ese mismo año pinarello estaba re contento viendo una de sus series favoritas de walking pinder estaba mirándolo más bien cuando de repente carlos con una carita voladora que sacó de la galera le emboca un tanque de gas y lo explota interrumpiendo a los malos que justo 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 pero justo estaban por matar a los protagonistas y encima después Rick se ensata con un pedazo de madera mágico no esto ya es demasiado ahí mismo pinarello piensa esto es medio raro cuáles son las posibilidades de que eso pase me parece que esta feria se está yendo a la vida algo tengo que hacer y todo aburrido por todo ay tan bonito hizo el logo de youtube si, mira, se acabó me sacrifiqué mucho por esta casa voy a poner mi propio canal de youtube a partir de esa decisión pinarello protagonizó un bonito montaje de entrenamiento para llevar a cabo su creación y así nació te lo resumo así nomás el logo este siguió resumiendo los capítulos de la quinta temporada de walking dead y el canal poco a poco empezó a ingresar un poco gracias a sus conocidos que empezó a compartir los videos y otro poco gracias a un joven solo llamado Kevin Batalla que con su página Bolo Alimenticio le dio el primer gran empujón hasta ahí que dice llegar a la gente fuera de su círculo si, yo fui el primero que creyó en te lo resumo me di cuenta enseguida que iba a ser un éxito, que no podía fallar me adjudico el éxito de te lo resumo te lo resumo, existe, gracias a ti claramente ah ok grande pa pero, pero, pero un día la quinta temporada se terminó y también los resúmenes uy, no lo puedo creer si, ya llegó, se terminó y así Pinarello se quedó triste triste y sin cosas que resumen ay, tan lindo estaba cagando ay, los perritos entonces se dijo si resumí algunos capítulos de Walking Dead puedo resumir todo de Walking Dead y si resumo de Walking Dead, puedo resumir Lost y si resumo Lost, puedo resumir Death y así el canal empezó a crecer más y más y más y creció aún más cuando Natalia le tiró la idea que marcó un antes y un después en el canal y si resumís Amigobio, Sodibu y le das utilidad a todas las porquerías que viste cuando eras chico ay, no le de ideas fui yo la de la idea de resumir series argentinas me adjudico el éxito de Te lo Resumo Te lo Resumo existe gracias a mí ok ahí fue donde se abrió un nuevo mundo de posibilidades para Pinarello un mundo que le daría la oportunidad de volverse una de las fuentes de memes argentinos más confiable y así empezaron a aparecer los resúmenes de todas las bizarriadas argentinas de los 90 cómo olvidarnos de verano del 98 y el villano que se pone una máscara de Fernan Miraz con aranja y media y la chica que se mete en el cuerpo de un caballo para ir a tocarle timbre a Franchella o uno de los resúmenes más memorables El Hacker recordado por esta impecable actuación y así el canal siguió creciendo tanto que un día les llegó la oportunidad más importante hasta el momento ir al programa de El Baiano a la TV pública hola Jorge te habla El Baiano, no sé si me reconoces, me ubicás de éxito como El Ritual de la Banana o Pupilas Lejanas Sí, sí, me acuerdo de vos de Los Pericos Sí, sí, El Baiano Sí, bueno, te cuento que ahora tengo un programa donde vienen jóvenes y me contaron que vos tenés un YouTube unas cosas de las redes de internet que haces como una crítica de películas algo así que me dijeron que te lo comento así como así, se llama tu YouTube Se llama tu resumo así nomás en el video Lo comento así como así Ay no Vamos a invitarte para que vengas a nuestro programa Nosotros lo entendemos mucho pero venís nos reímos un rato de vos porque no entendemos si vos somos grandes nos reímos de vos, ¿te parece? Sí, la verdad no veo por qué no Nada, veníte, esto es en ATC, no sé si ubicás ATC es lo que es Canal 7, la TV pública en mi época se decía ATC cuando cantábamos El Ritual de Barana Sí, sí, la calle Pinalero se fue hasta la capital recontento y lleno de ilusiones creyendo que ese iba a ser su gran oportunidad Lo que no sabía es que todo eso IT'S THE TRUMP Y luego se quedó dos segundos antes que ahora te lo resumo Los panelistas, en vez de hacer preguntas, hicieron chistes Igual la sincronía de Brandon O'Neill, ya la principal Me contaron porque ya era muy muy chiquito Pero era muy chiquita Es que, eh, duró como hasta el 2000 O sea, el grano de 99 Pero la peor de todas fue ella La de Nelly Targania Como un hobby, lo tomás como un momento nada más De descarga, que habla tierra Como para liberar el obvio No tiene Yo le hago esta revisión Pero anda terapia para liberar el obvio Es más Pero anda terapia para liberar el obvio Pero anda terapia para liberar el obvio ¿Cómo la mirá Jorge? El obvio no Bueno, ahora, viéndolo con distancia No fue tan grave Me parece que exageré un poco Pero en el momento Me traumó Posca que He traumado Ok Y encima después le pidieron Si podía hacerles un resumen del programa No, ni mierda Para subirlo a su canal Increíble Desde ese día Juró nunca más ir a programas de televisión Conducidos por rockeros retirados Es más Juró nunca más ir a ningún lado Renunció a su trabajo de docente de teatro En una escuela católica Y tomó la decisión de dedicarse al canal Tiempo completo En realidad también fue Porque la monja que manejaba la escuela Era medio rata Y no le quiso aumentar el suelo La solicitud de Jorge Ha sido delegada Lamentablemente No son tiempos de bonanza económica Pero venga Que a Jorge así Ha tenido más tiempo Para dedicarle a su canal Me adjudico el éxito De te lo resumo Te lo resumo Existe Gracias a mí Epa Y cuando se quiso hablar Te lo resumo Se convirtió en su trabajo Las fórmulas Están lindas Mati El mejor trabajo que tuvo en su vida Porque se va a hacer ver películas Y en editar Y todo sin moverse de su casa Lo más difícil de este trabajo Es hacerle entender a la gente Cómo funciona Y además La familia de Pinarero Todavía no entiende muy bien Cómo es la cosa ¿Pero vos usaste YouTube alguna vez? No 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 Pero más o menos Entendés lo que hago No Más o menos Pero yo Subo videos Y la gente Los mira Sí Bueno Ya tenés quien Porque si vos subís videos Y nadie mira ¿Qué pasa? No tenés suerte Nadie Es como Para ser famoso No le encuentro fachas en su lógica A la tía Marta Como un actor de cine Que está haciendo una película ¿Para todo el mundo? ¿Qué pasa? Claro Como Darín Soy como Darín Tan bonita Pero lo importante Es que es un gran trabajo Y todo gracias a YouTube Que un día le dijo Soy Subí videos a mi plataforma Que no hay problema Y Pinarello Derecho de copyright Y después le bajó Y después le bajó El de Pay and Break Y después los de María la del barrio Y después le desmonetizó Los de Dragon Ball Y después los de Lost Y poco a poco Todo se fue De plomar ¿Esto es una tragedia, loco? No 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 No, no, no So The Walking Dead, ¿verdad? No 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 Y después de eso no pasó nada mucho más interesante Pilarega siguió gritando Los suscriptores siguieron creciendo Hizo algunos amigos, dejó de fumar Y cuando se quiso acordar Llegó el momento más esperado por toda la pirométrica Sí, un millón de personas se suscribieron a este simpático canal de YouTube Y el rubio menemista no podía estar más agradecido Ustedes le han cambiado la vida Porque sí, ustedes deberían adjudicarse el éxito del canal Porque el sumo existe gracias a ustedes Y nada más que ustedes que miran, me gustean, comparten, comentan, retuitean, re-instagramian Y cuantas cosas te permitan hacer las redes sociales Ese es el remate del video Lo que significa que se terminó Les agradezco a Luz y a las youtubers que se sumaron a esto En la descripción les dejo sus respectivas redes sociales Y en mi Instagram pondré qué hizo cada una, ahí en las historias Y para finalizar, la secuencia de créditos con un cover que hizo Río Rabiosa de Ultraviolento Y antes de irte, hacéle caso a mi tía Marta Pégale una, suscríbete al canal Y hazla contándole a tus amigas y amigos Besitos, besitos, chao, chao Es que no pasa muy rápido Martín P... ¿Qué? Este no es el chico de Martín Pirojansky ¿No es el mismo de... De... Ay... ¿De XXY? No, yo tengo que mirar esto en Google ¡Ah, no! ¡Ay, no te creo! ¡Ay, sí! Venga, yo miro Te... Lo... Re... Sumo ¡Ay, qué machera! ¿Se lo ha hecho así? ¡Ah, sí! ¡Ay, no! ¡Qué veo tan lindo! ¡No! ¡Ay, me voy a reír! ¡Vamos! ¿Cuál es el tono? No, ahora sí Ya está firmado ¿En medio? Sí, ya está firmado Dale, dale, dale ¡Vamos! ¡Vamos! Mau, mira tu cacho de izquierda Yo no sabía que tengo carteleta, pero voy Hola, mi nombre es Sofía Mau Y voy a hacer de Soraya Bueno, ¿es un bien? ¿Cómo era? It's a trap ¡Ay, por qué me vas a matar! ¡Qué vida del orto, boludo! ¡Me estoy pariendo menos honda! Perdón, perdón Ah, está la famosa faraona, ¿sí? Lo que ustedes me decían en comentarios Que, no sé, que ya no estaba en YouTube No, no, no sé ¡Vamos! ¡Vamos, Jorge! ¡Mira lo que estoy haciendo por más! Te quiero mucho ¡A toque! ¡Sí, santo! ¡Mire, esto es lo profesional, Lidia! Sí, pero no puede ser que tú tan pelotuda Así me decían todo de corrido Gracias ¡Qué buena cámara esa! ¿No me estarás filmando? No, Marta, por favor ¿Qué ocurra? Yo no, la peor cosa que la foto sí ¿Será que ya sabe que es famosa? ¡Está linda! Cuando era más joven, sí Pero ahora sí ¡Ay, no! Pero sigue siendo hermosa ¡No! Toma tu like, Jorge Chicos, qué video tan bonito ¿Se me hizo tan corto? O sea, cuando se acabó Yo, no puede ser Ya se acabó Uy, sí, miren que yo creo que una de las cosas más difíciles para uno como YouTuber Es que les moneticen un video que se lo bajen Uy, me pucha Miren, yo he intentado hacer resúmenes para poner imágenes de referencia a videos de las películas Pero no, eso es muy complicado, chicos Y de pronto en algunos momentos ustedes me han dicho Sandy ¿Por qué pones ese filtro blanco? Sandy ¿Por qué volteas la imagen? Sandy ¿Por qué haces tal cosa? Se hace pues porque Por los derechos de autor Este YouTube Cuando tú vas a subir un video Él inmediatamente reconoce que Ese es un contenido que tiene unos derechos de autor Y pues inmediatamente te lo baja o te lo desmonetiza Eso es una cosa que sí Definitivamente Sucede en En los canales de YouTube Entonces por eso cuando hago tops Cuando hago reseñas Lo que utilizo son imágenes de referencia Jorge No sé Cómo ha hecho Algunos videos de él han sido cortados Precisamente por temas de derechos de autor Y unos de los míos también han sido cortados por ciertas En ciertas partes Porque Ya están subidos Tengo que quitarles esa parte Y decirle a YouTube Listo, quitan esa parte Pero por favor No me bajes el video Porque quiero que la gente lo vea Entonces Sí entiendo a Jorge Lo que significa Que tú hagas un video Con el corazón Con el alma Y te lo bajen Uno de esos videos fue Escritores de la libertad Que lo escribí Le hice el guión Le armé toda la parte Pues esto De estructural De narrativa Y toda esta cosa Y lo subí YouTube no me dijo nada Y al tiempo Me lo desmonetizó Entonces yo dije Jue pucha Pero fue un video Al cual le puse mucho cariño Le puse mucha Mucha atención Le metí onda Como diría Jorjito Este Pero Pero pues Si ya YouTube Te dice No Lo siento Mi amor Llegó Tal productora A reclamar derechos Pues no No lo puedes monetizar O lo siento Te lo bajo de una Y he tenido Algunos videos así Y de hecho Hay un video Que no recuerdo Como se llama Que lo subí hace 3 años Y hace poco Me lo desmonetizó Entonces si Es un poco Frustrante a veces Pero Lo que dice Jorge En que puedo trabajar En algo que me apasione Que me guste mucho Mucho Entonces cuando Algo te gusta tanto Algo te apasiona tanto Y amas tanto lo que haces No importa Que se te presenten barreras Sino que tú sigues adelante No es fácil Porque si fuera fácil Todo el mundo lo haría Pero es un camino Que se debe recorrer Y se debe disfrutar El proceso De hacer Todo esto Todo este tema En el caso de hacer Los videos para YouTube De hecho un amigo Una vez me dijo Uy parce Usted es una dura O sea ¿Cómo está haciendo Todo eso? Ahorita tiene otro canal ¿Cómo hace? No, no, no O sea Hacer este tipo de contenido No es para nada fácil Editar los videos Bueno Primero es Hacer los guiones Bueno Perdón Eso viene mucho atrás Es ver la película Analizarla Sentarse Hacer los guiones Escribirlos Después grabar Después coger ese material Editarlo Y la edición Yo diría que Es como el proceso Más complejo Porque tú haces el guión Y con un buen guión Haces la parte de grabación Pero cuando ya tienes que coger Y editar Es mucho más complicado Te puedes pasar Horas y horas editando Después de la edición Tienes que renderizar Tienes que exportar el video En un formato Que YouTube te lo acepte Después coger ese material Subirlo Tener todo listo Con hashtag Con títulos Con absolutamente todo Y que después YouTube Te diga Lo sentimos Pero no Este video no sirve Entonces Volver a bajarlo Arreglarle Hacerle A veces Hay que arreglar El video Digamos Descargarlo nuevamente Bajarlo Y hacerle Algunos ajustes Cuando Es un pedazo El que tú quieres En el que tú quieres De verdad Comunicarle algo A las personas Pero cuando ya toca cortar Ya Ya no se puede hacer nada No puedes utilizar Ese contenido No puedes utilizar Ese material Porque vos no tenés Los derechos Así de simple Entonces Eso sucede Con el contenido Que hacemos Acá Entonces Jorge Yo admiro mucho Este señor Este caballero Lo admiro demasiado Ha hecho un trabajo Impresionante Coger todo Todo el contenido Y resumirlo Hacer resúmenes No es fácil Yo lo intenté Tal vez tres Cuatro veces Y wow Es una cosa loquísima Miren que yo intenté Hacer unos resúmenes Por ahí tengo unos resúmenes En mi otro canal Que es Movies and Actors SF Sinopsis y Filmografías Se me fueron como 15 hojas Haciendo un resumen Y después No Pero si no puedo Resumir esto en 15 hojas ¿Cuántas horas van a pasar? No puedo hacer eso Entonces tuve que empezar A reducir Ta 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 Hacer resúmenes No es fácil Y Jorge Es un berraco Haciendo Este tipo de contenido En mi caso Yo prefiero hacer reseñas Prefiero hacer filmografías Y tops ¿Sí? Que digamos También es un contenido Que a ustedes Les gusta muchísimo Y es un contenido Con el que me siento Más tranquila Para trabajarlo Además los resúmenes Tienen algo importante Y es que deben tener Esa referencia De la imagen O del video Como tal Y es ahí Cuando tú tienes Un poco de problemas Con YouTube Que tú lo subes Y te dicen No mira No lo puedes subir Por esto Entonces tienes que Volverlo a bajar Arreglarle Hacerle Ajustarle Volverlo a subir Esperando a que YouTube Te vuelva a decir Que no sirve Que si sirve O que si te lo acepta Entonces es un poco Más complejo Es más difícil Es un trabajo Muy 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 duro Por eso admiro Muchísimo a Jorge Y entonces en el tema De los resúmenes Ya hay unos duros Que son aquí El señor Jorge El de AXLKSS Creo que se llama Fede Wolf Que también es un resumidor Impresionante Periodista genérico Ellos también resumen Digamos que a su estilo Este Entonces ya yo quiero irme Como por otro lado ¿Cierto? Porque aquí ya están Estos caballeros Durísimos Que hacen unos resúmenes Impresionantes Así que mis chicos Jorge Admiro mucho Tu trabajo Admiro mucho Lo que haces Y me gustó mucho Todo el video La perrita Que también hace parte De todo el trabajo De Jorge Y pues obviamente Los que se tienen que adjudicar El éxito de Jorge Y primero que todo Su papá Su mamá Su tía Marta Y pues a su A su creatividad A su ingenio De Jorge Pues obviamente También en su carrera Él es actor Entonces tengo entendido Que él es actor Y también pues obviamente Estas personas Que lo han apoyado Tanto Así que Un abrazo gigante A todos ustedes Por haberme recomendado Este súper especial Del millón de suscriptores De Jorge Pinarello Yo admiro mucho Este señor Y pues espero Poder seguir viendo Muchos videos de él Y aprendiendo De este caballero Porque todos los días Uno aprende algo nuevo Y Jorge le hace ver A uno de las películas Desde otra perspectiva Desde otra mirada Entonces eso también Es súper importante Porque a veces Nos gusta una película Pero no la vemos Desde la perspectiva Más analítica Y más crítica Que es lo que hace Jorge Que pues tiene Obviamente Unos conceptos Mucho más finos Ahí con la industria Cinematográfica Así que mis chicos Nuevamente muchas gracias Los quiero mucho Nos veremos Muy 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 Pronto Con otra reacción Puede ser a Jorge Puede ser a Jorge Al Fede Wolf O a otro Resumidor O algo que tenga que ver Con el mundo cinematográfico Un abrazo gigante Gracias Gracias por estar Gracias por el apoyo Y como dijo Jorge Este éxito Es gracias a ustedes A que ustedes Nos apoyan Siempre 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 Y quieren estar Viendo las reacciones Y obviamente También gracias a Jorge Que tiene un canal Maravilloso Que nos enseña Todos los días Que lo más importante Es seguir esforzándonos Y seguir trabajando Por nuestros sueños Un abrazo gigante Los quiero mucho Chao chao Chau Chau